Hola amigos, voy a afilar hoy este cuchillo global de 24 centímetros. Este es un encargo que me han hecho hace poco por parte de un cocinero de un local de aquí cercano a mi casa. Y el hombre cuando me lo dio me dijo, las especificaciones que me dijo, es que quería que esto cortara como una katana japonesa capaz de cortar un pelo en el aire. Bueno, el cuchillo es un cuchillo de 24 centímetros de hoja y 5 milímetros de grosor de lomo en la parte más cercana al mango. Luego se va afinando a lo largo de la longitud de la hoja, como en todo buen cuchillo, pero el grosor del lomo cercano al mango nos marca una anchura importante. Este es un cuchillo de batalla, este es un cuchillo para darle, no solo de batalla, sino para darle un maltrato importante. Este cuchillo debería tener un vaciado muy superficial y un filo vasto que le permitiera cortar sin mucha delicadeza, pero que le permitiera aguantar lo que le echaran. Darle un filo muy fino a este tipo de hojas no tiene ningún sentido, porque es una hoja en la que para empezar hay que vaciar mucho contenido, para mucho material de los laterales de la hoja, para conseguir dar una fineza importante y luego porque se desperdicia todo ese propósito para el que se ha fabricado. Como aquí vamos a órdenes, ya le dije que no era lo ideal, pero bueno, él quería un cuchillo con el que poder cortar hierbas de forma fina y quería que fuera este. Este cuchillo llegó sin punta, mejor dicho con la punta redondeada, con marcas en el lomo, de haberle hecho batoning, de haberlo golpeado y con bastantes rayajos en la hoja. El proceso con este cuchillo fue de restaurarle la punta, darle una curvatura suave, esta nariz que yo le llamo de los guiuto, se parece un poquito, esa nariz un poco chata, pues siempre viene bien para restaurar una punta sin cambiar mucho la curvatura de la hoja. Restaurada la curvatura del lomo hacia la punta, lo siguiente fue comer el vaciar de los lados, comer material de los lados para adelgazarlo, para eso usé la WorkSharp a muerte, para quitar la mayor parte del trabajo y después una placa de diamante de DMT Extra Coors. Con eso quité mucho material, es muy regular el acabado, es suave, ligeramente convexo, gracias a la WorkSharp, aunque la parte final es plana, por el diamante y por las piedras con las que lo voy a trabajar. Un lijado después suavizó un poco tantas marcas como tenía la hoja del cuchillo, sin embargo esto ha sido mecanizado de mala manera y tiene un montón de arañazos a lo largo de toda la hoja que no le voy a quitar. Las lijas también vienen bien para quitarle todas las marcas del lomo, todos estos golpecitos, esas irregularidades, y también para suavizar los cantos, que esto no sea un bloque cuadrado en el lomo, sino que tenga los cantos ligeramente redondeados. Es mucho más agradable al tacto y además, como a la hora de comer de la punta para volver a rehacérsela, se quedan los cantos agudos, igual que cuando aplanamos una piedra, conviene matarlos un poquito. Y la tarea que tengo ahora entre manos es pasarlo por piedras, porque este cuchillo solo ha pasado por work sharp y diamante, pasarlo por piedras y darle la mayor fineza posible. Este cuchillo ahora mismo, el estado de corte del que partimos, es este. Ahí un poco basto, ahí va a ver que tengo aquí. Pero por lo general, salvo un pequeño repasillo cerca de la punta, este es el filo que le dejaría un cuchillo como este, e incluso menos. Pero bueno, el cliente quiere que el cuchillo corte como una katana japonesa, un pelo en el aire, palabras textuales, así que vamos a hacer lo posible dentro de lo que este acero tan blando como es el de global nos permite. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.